Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, agradeciéndole a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el día de hoy el Partido Revolucionario Moderno, PRM, eligió a su dirección ejecutiva ratificó algunos miembros, otros fueron sacados y otros ingresaron a esta dirección. Antes de abundar en el tema, yo le voy a poner esto en la pantalla. Miren, este personaje es Roberto Furcal, quien desde que fue designado como ministro de educación, que ya fue destituido, desde que él fue seleccionado por Abinader y se emitió el decreto que lo nombró como ministro de educación, fue un centro de escándalos y de denuncias de corrupción. Ahora el PRM, luego de que más que una destitución, le hacen un traslado de educación a la presidencia para pagarle 300 mil como ministro sin cartera, eso se llama ser una vaca sagrada, ahora lo designa el PRM como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido. Oigan bien, para que ustedes vean lo sucio que es la política, lo sucia que es la política, o lo sucio que son los políticos. ¿Por qué? Señores, ¿qué imagen da un partido cuando a quien elige de manera interna es a un personaje que está envuelto en el escándalo de corrupción, que el presidente lo tuvo que quitar, que no lo destituyó porque fue su jefe de campaña y que ahora lo que quieren es que vuelva a ser el jefe de campaña del presidente Abinadel. Y Paliza dice, él mismo, oigan bien, José Ignacio Paliza, un enarbolado según lo que él habla de la transparencia, porque una cosa lo que se dice y otra lo que se hace, de que él fue quien propuso a Fulcar para que sea el presidente de esa comisión. Un tipo que en educación, más de 36 mil millones en la clase a distancia no sirvió para nada. Lo que estaba era promoviendose como candidato presidencial, comparándose con Duarte y grabando muchísimos videos de escándalo de nepotismo, escándalo de corrupción, escándalo de que la clase a distancia, al margen de la inversión y de los 13 mil millones que le dieron al PNUD, más de 36 mil millones se votaron, no fueron eficaces. Una publicidad patronómica, astral, fuera de lo que cualquier ser humano que haga lo correcto haría. Y miren el premio que le dan. Y vamos a poner paliza para que ustedes vean cómo esta gente, aquí no hay vergüenza en la política. No hay vergüenza, oigan bien. La conformación de una de las más importantes comisiones de trabajo, sé que será una piedra angular para el futuro triunfo de nuestro partido. Oigan bien, eso es de Roberto Fulcal que están hablando. O sea, ellos están poniendo el destino del PRM en manos de Roberto Fulcal. Ustedes están feos para la foto. Y si por aquí llegan a volver a ganar en estas elecciones, ya la gente es tan clara que no son los que vendieron en el 20. Lo que se la creyeron. Porque yo estaba claro, obviamente. No ha habido un proceso encabezado por nuestra organización. Una crisis, un documento de posición. No ha habido en todo este trayecto una decisión importante sin que la Comisión Nacional de Estrategia de nuestra organización la haya construido o elaborado. En el evento aquel celebrado de entrega de pergaminos en el Palacio de los Deportes con la presencia del presidente Abinader. Oigan bien lo que él va a decir ahora para que ustedes vean. Yo expresé de manera pública que le solicitaría al compañero Roberto Fulcal que pudiera dirigir tan importante comisión. En tal virtud presento la propuesta de que Roberto Fulcal la presida. Él es el que está presentando esa propuesta y él fue que habló con Fulcal Paliza, el presidente del PRM, el ministro, oigan bien, administrativo de la presidencia, quien cuando era senador en la oposición era un gallito y ahora está promoviendo para que la estrategia de su partido la coordine un tigre que está en la lupa de todo el mundo, hasta del ministerio público por todo lo que pasó ahí en educación cuando él dirigía eso. RD. Que esté compuesta de más por milagros Ortiz Bosch, el compañero... Entonces, milagros Ortiz Bosch. Ética. Entonces, pero será ética en el gobierno, pero en el partido ¿cuál es la ética estando al lado de un tigre así? No he visto si doña Milagros fue elegida también, pero obviamente la ética lo que le invitaría es a dejar esa vaina. Pero José Abinader, la compañera Yanilda Vásquez. Yanilda Vásquez era la ministra sin cartera que la sacaron del palacio para meter a Fulcal cuando viene a ver eso fue un premio de consolación, pero bueno. Miren, después que lo eligen, aquí sale Fulcal y oigan bien lo que él dice, transparencia. Está prometiendo, oigan esto, oigan esto. Para que ustedes vean cómo se burlan. ¿Cómo se siente ratificado? Miren esa risita. Esa gente se cura con uno, oye. Se cura. Esa comisión de estrategia del PRN. Una nueva responsabilidad. Siempre ha sido un trabajador social y político. Y también la voy a asumir. Con toda la experiencia, con toda la educación, voy a asumir todos los procesos de campaña pasada. Ayudar a mi partido a una nueva victoria, a un nuevo cambio, a un nuevo triunfo. Una nueva victoria, un nuevo cambio, un nuevo triunfo. Esa gente lo que está en el no apiarse del poder. Miren, si este señor se respetara, ni siquiera andara hablando en prensa. Pero es otra la historia. Entonces, para el que no se acuerde de la historia, vamos a repasar cómo sucedieron las cosas. Primero, Abinader lo destituyó el 3 de agosto del 2022 y puso a Ángel Hernández como ministro de Educación. Esto es en base a una cantidad, un sinnúmero de denuncias. Y que el tipo no dio pie con bola, votando los cuartos en Educación. Miles y miles de millones, porque ese ministerio es un gobierno. Nosotros llegamos a entrevistar a gente que denunciaron Botella y por denunciar Botella lo sacaron. Oigan bien, el 3 de agosto Abinader anuncia, no anuncia, emite un decreto quitando a Roberto Fulcán. El 5 de agosto sale esta noticia, pero fue un poco tarde, porque ya en el mismo momento se sabía que él como ministro de Estado sin cartera ya estaba cobrando 300 mil. Oigan bien, lo mandan para Palacio a cobrar 300 mil. Pero también sale que él nombró 121 docentes en cargo inexistente, incluyendo a su hermana, antes de ser destituido. La vicepresidenta le dice a él, hiciste todo lo posible. Esa es la nueva también miembro de la dirección ejecutiva del PRM, hiciste todo lo posible. Él va a la Cámara de Cuentas, Roberto Fulcán, hace un hallante y pide que le hagan una auditoría a su gestión ahora. Y miren aquí, entonces dice, el 11 de agosto del 2022, muerto de la risa, que él está dispuesto a ser el futuro jefe de campaña del PRM. Pero él no está muy lejos de la realidad porque él conoce su partido y sabe cómo se manejan. Entonces después de eso, mírenlo aquí, PRM lo escoge como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia, 4 de septiembre. Estamos hablando, señores, que Abinader lo quitó el 3 de agosto, eso hace un mes, estamos a 4 de septiembre. Ya él lo traslada del Ministerio de Educación a la presidencia, cobra 300 como ministro sin cartera. Y un mes después, el partido lo escoge como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia. Driver RD es la plataforma de taxi más segura de República Dominicana. Verifican a los choferes personalmente. La puedes descargar desde el Play Store en Android o el App Store en iPhone. Asadero Doña Pula, con tres sucursales en Santiago. Y si usted va o viene del Cibao, se tiene que parar en la cumbre. Desayuno, comida y cena 1A. Omni Men es una línea de productos especializados para el cuidado del pelo y la barba del hombre. Venden al por mayor y al detalle. Así que ya ustedes saben, si quieren tener esta barba bacana o el bigote de Gericardo, metan mano con Omni Men. Si necesitas certificados, traducciones legales o apostillar actas, Certificados RD lo hace por ti. Entra a certificadosrd.com, documentos oficiales a un solo clic. Aplica para personas en el extranjero. Yo le quiero decir algo a la gente. El que tiene esperanza en estos partidos políticos, la está poniendo en el lugar equivocado. Esto es lo mismo, con otro color. Es lo mismo con otro color. En los casos de corrupción que están sonando, el de Hacienda, hay gente de este partido. Y hay gente que está nombrada en instituciones que ha seguido el esquema de corrupción de antes. Gente nueva de este gobierno. Y no solamente en esa institución, en otras instituciones. Porque llegaron ellos a buscárselo de ellos. Y lo que quieren es seguir. No le importa la imagen, no le importa nada. Si el PRM le preocupara su imagen, ustedes creen que hubieran elegido a Roberto Fulcar como presidente de la comisión de estrategia de ese partido. La estrategia de ello es mantenerse en el poder a como dé lugar. Esa es la estrategia. A como dé lugar, mantenerse en el poder. El fin justifica los medios. Ya. Política Dominicana. Y este es un mensaje a la población. El que esté engañado, que se desengañe. Los partidos son los mismos. Y el PLD le gusta que uno haga estos programas. Pero el PLD es eso y peor. Y la fuerza del pueblo, eso y peor. No se vayan a creer que porque se lavaron la cara y se dieron un tinte verde. Van a engañar a alguien. Aquí, lamentablemente, en esto, obviamente, el sistema, el compartido que se gobierna. Eso es así. Pero los partidos que tenemos no sirven. Salimos de uno, entramos a otro. Es un cambio de color, pero es la misma vaina. Lamentablemente. Y felicidades, Fulcar. Está bien asegurado tú con tu partido y con tu presidente. Eso es ser una vaca sagrada. Ese es el cambio. Gran cambio. De color. La misma vaina. El PRM, Partido Revolucionario Moderno, eligió a su dirección ejecutiva. Son 60 personas quienes la componen. Entre las personas que entraron, está Robertico, Roberto Salcedo. Todos saben quién es Robertico. Hito Bisonó. Samuel Pereira. Raquel Peña, la vicepresidenta. Ahí tenemos a Robertico, que le hizo campaña a Binader después de que se fue del PLD. Raquel Peña, la vicepresidenta del partido. Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reserva. Y tenemos también a Ito Bisonó, quien es ministro de Industria y Comercio, que también era del reformista. Luego tuvo un proyecto presidencial que al final brincó del barco y se alió al PRM. Samuel Pereira sonó con el caso de los tucanos. Ahora, dejen su comentario sobre qué ustedes opinan sobre esos ingresos. Y yo no me meto en la cosa interna del PRM, porque yo no soy PRMita. Y a mí no me interesa cómo están compuestos o descompuestos, o lo que hacen o lo que no hacen. Porque yo no soy doliente de ese partido ni de ningún otro. Yo soy doliente del pueblo dominicano. Ahora, el mensaje que se le da al pueblo como partido de gobierno, cuando dejaron fuera de la dirección ejecutiva a Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, ambos fundadores del PRM, sin embargo, a Fulcar lo dejan, lo ratifican y lo premian con una comisión. Hay que decir que Alburquerque y Guido Gómez Mazara tenían una visión y tienen una visión que no va en consonancia con la visión de Luis Abinader y del equipo de Luis Abinader a lo interno del partido. Entonces, ellos en vez de aplicar la democracia que tanto pregonan, los dejan afuera y a Fulcar, envueltos en escándalos de corrupción, lo premian. Un premio, luego de que de educación lo trasladan al Ministerio de la Presidencia como ministro sin cartera, a pagarle 300 mil pesos. Luego de que sale envuelto en escándalos de corrupción en el Ministerio de Educación en una gestión ineficaz que le salió carísima al país, con una inversión de más de 36 mil millones en la supuesta clase a distancia que lo que fueron un fracaso, con denuncias de nepotismo, de favoritismo, con una inversión en publicidad astral, con una inversión en los equipos para la clase a distancia que no sirvieron, libros PDF que ni siquiera son libros digitales. Y si uno arranca por ahí, no termina. Nada, gracias a todos los seguidores de este canal de YouTube, Somos Pueblo TV. Gracias también a todas las personas que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos.